¿Cuántas veces nos hemos preguntado si lo que vimos fue real? Si en verdad alguien nos tocó, si hay alguien caminando por la casa sin que podamos verlo. Hay miles de historias, leyendas, mitos y relatos sobrenaturales alrededor del mundo. Y estas, son solo algunas de ellas. Mi nombre es Luis Martín, y esto es LM Terror Nocturno. Bienvenidos. Estación del Metro Barranca del Muerto Cuenta la leyenda que al final de la noche, a bordo del tren un hombre joven, agotado después de una extensa jornada laboral. Este hombre tomó el último tren de la noche y debía bajarse en la estación terminal conocida como Barranca del Muerto. Pero el cansancio pudo más y se quedó profundamente dormido. Al despertar, sería testigo de uno de los sucesos más aterradores de toda su vida. El hombre, completamente agotado, se quedó dormido, y cuando despertó, el tren estaba en la más absoluta oscuridad. Había pasado la última estación terminal y estaba apagado en la profundidad del túnel. El joven no escuchó la llamada de llegada a la estación, así como tampoco el timbre que indica que las puertas del vagón están a punto de cerrarse. Aunque un poco asustado, el hombre ya se había resignado a que debería pasar el resto de la madrugada en ese lugar y esperar hasta las 5 de la mañana cuando el sistema de metro vuelva a abrir sus puertas. Fue entonces cuando escuchó unos extraños ruidos que le congelaron la sangre. Rápidamente buscó su encendedor y trató de buscar de dónde provenía el ruido. Con el encendedor en la mano, pudo visualizar un forcejeo hacia el final del vagón. El hombre se acercó cauteloso en busca de respuestas. Cuando estuvo lo suficientemente cerca, pudo observar como una criatura de unos 2 metros de alto, delgado, de piel amarillenta, garras alargadas y ojos rojos, se abalanzaba sobre otro hombre que parecía ser un indigente, mordiéndolo en el cuello y atacándolo como si de un cazador y su presa se tratara. De repente, esta terrorífica criatura fija su mirada en el extraño que los observaba. El hombre, preso del pánico, corre por su vida y sale por una de las ventanas del tren. Mientras corre a lo largo del oscuro túnel, puede escuchar cómo la criatura intenta alcanzarlo, hasta que finalmente logra llegar a la estación y el ruido desaparece. El personal de seguridad de la estación detiene al hombre y lo interroga. Cuando éste cuenta lo sucedido, nadie le creyó, excepto una mujer que, intrigada por el estado de nerviosismo del sujeto, decide ir a investigar. Cuando llega al tren, puede observar cómo una de las ventanas de seguridad estaba abierta. Al ingresar al vagón, no se ve absolutamente nada, salvo unas pequeñas gotas de sangre en el suelo. La niña y la muñeca La vio por primera vez cuando fue de visita a la casa de Cecilia, una amiguita que estaba muy enferma. La pálida chica abrazaba muy fuerte esa linda muñeca, a la que Rosalba no podía quitar los ojos de encima, y la cual le dejó como regalo tras su muerte unos días después. La pobre niña no sabía qué sentir. Aunque el presente la había fascinado, la tristeza por perder a su amiga no la dejaba disfrutar. En momentos creía que su deseo de poseer a la muñeca había causado la muerte de Cecilia y la culpa la consumía. Sobre todo porque no había alrededor a alguien que se preocupara por ella. Su propia familia la ignoraba por completo. A causa de esta soledad, su único refugio fue la muñeca. Se convirtió en su compañera, en su amiga, en su todo. Compartía con ella secretos, miedos, frustraciones y problemas en su entorno. Y pronto sucedió algo muy extraño. Pues todo aquel que dañaba a Rosalba de algún modo, aparecía muerto, con su rostro destrozado a arañazos. Ni su propia familia estuvo a salvo de este terrible mal. Un día, al despertar, se dio cuenta que estaba sola en el mundo, pues sus parientes estaban tirados en la cocina, ahogados en un charco de sangre. La pobre niña empezó a llorar por estar sumida en aquel terrible cuento de terror, en el que todos se marcharon de un modo horrendo, dejándola en el olvido. Sus lágrimas fueron tantas que terminó dormida sobre la mesa. Despertó envuelta en llamas, y extrañamente, veía que su cuerpo la observaba sonriente mientras se quemaba. Todo acabó con una muñeca chicharrada, y dos contentos padres por tener de vuelta a su hija, pues aprovechando el encanto que Rosalba sintió por el juguete, lo acercaron a ella después de meter ahí el espíritu de su moribunda hija, para que en el momento preciso, éste hiciera un intercambio, y tuviera nuevamente, un cuerpo humano. La niña de la acera Una pareja vuelve a casa en medio de la noche, después de pasear a su perro, caminan entre calles y callejones pobremente iluminados, y al dar la vuelta en una esquina, ve enfrente a ellos un par de bultos tirados. Se acercan para dar un vistazo, y encuentran a una mujer muerta, con la garganta cortada y en sus brazos, una pequeña ensangrentada. La niña estaba muy pálida, pero no se apreciaba en ella alguna herida. Pensaban que probablemente sufría hipotermia, pues era una noche muy fría. En una decisión apresurada, el hombre la envuelve en su chaqueta, y la toma entre sus brazos, mientras su esposa intenta contactar al servicio de emergencia. Pero la batería del celular estaba muriendo, y no pudieron completar la llamada, así que corren hasta su casa, para pedir ayuda desde ahí, o tomar el auto para llevarla al hospital. En su frenética carrera, de pronto el hombre se detiene, al parecer cansado, porque cae de rodillas al suelo. Un charco de sangre rodea su cuerpo, su cara palidece, y en un momento suelta a la pequeña, dejando al descubierto una terrible herida en su abdomen. Lo que acurrucaba en sus brazos, no era simplemente una niña, sino un engendro maligno, que intentó comérselo vivo, mordiéndole las entrañas. La pequeña se quita la chaqueta de encima, sus ojos son más oscuros que la noche, y sonríe tétricamente, mostrando sus múltiples hileras de afilados colmillos, y agitando sus sucias garras, las clava en el pecho de la mujer. Más de 10 muertos en la misma semana, en condiciones similares. La policía no dijo nada convincente, pero la gente en las calles rumoreaba, que se trataba del espíritu de una pequeña, que arrojaron al basurero, y andaba buscando venganza, por lo que le hicieron. Si te ha sucedido algo paranormal, conoces alguna historia o relato que quieras compartir, envíalo al correo que aparece en pantalla, aportesterrornocturno.com También puedes enviarme fotos o videos paranormales, que te gustaría que publicara en próximos videos. No olvides suscribirte, compartir, dar like, y activar la campanita de notificaciones. Esto fue LM Terror Nocturno Hasta el próximo video